Ay, yo sabía que la gana no ganaría Pensar que era una batería Se convertiría en una travesía Poco en mano lo que hicimos Lo prohibido que vivimos Te arrepiento que lo muestro Y que amarte sea un secreto Y sírvame otro trago Quiero tomar hasta que se debía Ya que bien sabía Que todo lo fue, pero no faltaría Porque esta rota va de pandemia Algo que la gana no te quería Y sí que yo sabía que andaba a escucharme Pero no era mía Y una noche más Y una noche más Y con más Por última vez Y una noche más Y con más de más Por última vez En aquel chalet Nuestra madrugada De fiesta y parranda Como una locura Y quiero beber Y sírvame otro trago Que lo muestro Y quiero tomar hasta que se debía Ya que bien sabía Que estaba conmigo Y quiero tomar hasta el día Lo mejor, lo mejor es amigo Oye Jesús, a mí Corre Ay, 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 ay ¡Venga! 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 Estoy diciendo de eso Mi malpa voltea uno rápido Me acabé de acordar Me acabé de acordar de allá, gargona Este pase Lo dedico a mi compadre Leo Torres A Paballón Y a todos sus hijos y familia Oye, jefe La momita RIPPY PLAY Que vivan las fotos que no se publican Y los amores clandestinos Y los amores clandestinos Hola, ¿no? Digno Echale recalc Marlon Y Marco del Cinco Acaba de llegar a la baja del Cinco Así que con todos los poderes No me regal, no me regal Y nos metamos lo que hicimos, lo prohibido que vivimos Me arrepiento de lo nuestro y llamarte sea un secreto Y sirveme otro trago, en la botella quiero verlo así Quiero beber hasta que se veía, aunque venga Luis, semilla de mi llavecita Quierame otro trago, porque esta ronda va de parte muy bien Y si es que yo sabía, cantaba con Jaron, pero no era mía Y una noche más, y compadre más, por última vez En aquel hotel, una noche más, y compadre más, por última vez Y otra madrugada, de izquierda y parranda, como una locura Y quiero beber, sirveme otro trago, que en la botella quiero ver la silla Y quiero beber hasta que se veía, ya que bien sabía Que el tapacón, el tapacacía Tócalo, 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 t Ahí, Tito, suéltate Suéltate Ok ¡Gracias!